A esta hora así está la bombonera, esperando por Boca, aguardando por River, por Telefei para todo el país, con Darío Herrera y sus colaboradores, ya en el círculo central, alineados, esperando que aparezcan los protagonistas principales. Un campo de juego bien marcado a Miguel, que ha mejorado con referencia a los últimos días, pero... Familia y todo, señoras y señores, la voz de Álvaro Vero, la arruinca era de D'Alessandro, así está Gabriel Mercado, aquí está Nico Domingo, aquí está Ríbar. La respiración sacándose los nervios de Gabriel Mercado, se abraza con Bailana, posando para los reporteros gráficos River. Nos preparamos para vivir otro superclásico en la Argentina por Telefei para toda la Argentina. Ahora sí, Darío Herrera, ya vivimos, sentimos, disfrutamos por Telefei para todo el país, están jugando el superclásico de la Argentina, están jugando en la bombonera, Boca Juniors y River Play. La buena mano, en la zona, cara, la recupera Gino Peruzzi. Este es Casco, atención, que en el área esperan, agazapados a Largio y Mora, hay falta, violenta en ataque de Casco, lo van a amonestar. Primera amarilla del partido, Milton Casco en River. Quiso mostrar orden, ¿no es Héctor? Sí, salió con la vara muy alta para manejar el partido. Pavón, lo marca Milton Casco. Hasta aquí el único conestado que tiene el partido, Peruzzi. Pavón, es muy bueno esto para atrás, viene el centro. De boca, de boca, en contra. La termina empujando Camilo Ballada. También está plantado Mora, pero quién se lo quita a D'Alessandro. Da la orden de regla. Así va D'Alessandro, derecho al arco. D'Alessandro. ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Y gol! ¡De River! ¡Gooooool! Sigue Andrés. Se agranda de Alessandro. Toki va. ¡Alessandro! Domingo. La controla Nicolás Domingo. Bertolo. Casco. ¡Estabilita! ¡Gooooool! 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 Lo que le duele a Dario, a Gago, perdón, es producto de su caída Cuatro más, mirá a los alquitos Ingresamos a jugar el último Mirá cómo está ese pie, ese tobillo El centro es de Lodeiro, buscaba a Maidana, termina despejando a Dario, lo va a terminar Darío Herrera Señores, final de los primeros 45 minutos En la bombonera, en la cancha de Boca Juniors, el superclásico Al cabo de la primera parte, está igualado hasta aquí por Telefe Y para todo un país, final de primer tiempo Usa la fuerza, Luke Déjalo fluir Eso es hamburguito, está hamburgiendo a todos Ya vivimos, sentimos, disfrutamos por Telefei para toda la Argentina Hay tiro libre para Boca Juniors Lateral para el conjunto de Guillermo Barros Echeloto Para el ingreso se va preparando en el lateral, Chino Perusi Contiene juega Boca por la expulsión de Pablo Pérez Meli, levanta Meli, rebota en Álvarez Evalanta, traba lucha y gana Domingo Mora espera por el área, Alonso, la perdía de Alessandro con un gran partido de Lodeiro Arriba responde Meli, devuelve Bertolo Va a aguantar Alonso, lo podía con el saural de la baja jara, ya la controla Jonathan Silva La pelota es de Boca con Silva La presión en la salida es D'Alessandro Levanta Silva Median falta contra Lodeiro, no pasó absolutamente nada Limpio quite de marcado Se quedó sin aire Alonso, es un golpe fuerte en la boca del estómago de Insaurralde Lo están atendiendo los médicos de Rivas Bueno D'Alessandro Atacan 3 defienden 3 Rivas Hacen las pausas, Mayada sigue camino a la pisa Otorgan muy bien la ley de la ventaja, el árbitro Rina En el arco de Funimori viene el centro de Alessandro Falla Moriol el rebote Chávez se terminó Sí, se terminó el partido Se terminó el Superclásico Final del partido Lo viviste, lo sentiste, lo sufriste Lo sentiste, lo viviste, lo sufriste Lo sentiste, lo sentiste, lo sentiste, lo sentiste Lo viviste, lo sufriste Por Telefei para toda la Argentina Final del Superclásico Final de Boca Final de River Final del partido Final del partido Final del partido de lajeron Conseil Entonces Hacido 1 y Gracias.